Muy buenas a todos chavales, soy Kronik y aquí os traigo la manera de mejorar el bastón de fuego, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es venirse a Garta y estos cuatro cubos que hay aquí hay que llenarlos de almas, de zombies estos. Lo que voy a hacer es matar donde están aquí y diréis que está como el fuego este del suelo. Hay que matarlos por aquí porque viene de almas para otro cubo, ¿vale? Así que, ay, no la voy a coger, no me interesa matar zombies. Así que, fuera, yo tengo un cubo lleno, me faltan tres, ¿lo veis? Venga va, a ver si vienen. Va, venga va. No viene nadie, tío. ¿Dónde están? Oye, aquí, aquí, caliente. Ah, vale. Pasamos de ronda, pasamos de ronda. Ah, vale. Vale, ahora. Ahora tienen que venir, vamos. Vamos a chocar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Lo más. No, venga. Ya vení. Lo más. La verdad es que los bastones estos, tío, son bastante buenos. El que más me gusta de todo es este de fuego, tío El fuego es el que más me mola Porque por ejemplo, el mejor bastón El que más mata de todo es el de viento Es el bastón de viento, lo malo que he mejorado Solo tiene 60 balas, tío Y la verdad es que es de 60 balas Son muy poquitas, pero es que el bastón de fuego Tiene daño, tío, y va súper bien Y además tiene 130 balas Mejorado Y la verdad es que es el bastón que a mí más me gusta Y bueno, a ver si ya lo lleno Otro más Otro más Otro más Otro más Algo ha cambiado Ahora ¿Veis? Han llenado a los cuatro, ¿lo veis? Y ahora intervalos Están números Estaban equivocados Me hace aquí en la iglesia, vale Y ya, aquí arriba veis Hay unos signos Y os voy a explicar lo que significan Veis, ahí está el 11 y el 5, veis Que está enchufado el 5 y el 11 está apagado Luego está el 9 que está enchufado y el 7 está apagado Y luego está el número 6 que está apagado, vale De esos números, si estuviera enchufado el 11 Sería en rojo, vale El número que está enchufado en rojo es el que cuenta Y son 4 números, tienes que quedar con los 2 números De esta parte, de estos 5 números solo habrán 2 Y luego veis, aquí están el 3 y el 4 Y siempre son los mismos ¿Os dais cuenta? Bueno, espero que he hecho esto aquí Así para que lo veáis Para que os quede claro, para que no liéis Y bueno, lo siguiente que hay que hacer es venirse abajo A mí me había tocado 5, 9, 3, 4 Y como podéis ver aquí vengo y le doy al 5 que está en este lado de aquí Al 9 que está aquí Al 3 que está aquí Y el 4 que está aquí Que no lo marca, pero el 4 es ese de ahí ¿Veis? Y sonora esto Una vez son esto, lo que tenemos que hacer es ir a las catacumbas ¿Vale? Y hacer los discos Vale Vale Otro más Vale, perfecto, rojo Ahora por el siguiente Es el de arriba de todo, que es este de aquí Así que Amarillo, rojo Y ahora por el siguiente Que está... Aquí es el 2, tío El segundo es El segundo es, ¿no? Sí El segundo Aquí tenemos que saltar ¿Veis? Aquí Ya tenemos el segundo ¿Vale? El rojo Y una vez en los 4 Pues como todos los anteriores bastones Le disparamos a la bola Y... Solucionado Ahora se irá Y lo que tenemos que hacer es volver A Agartha Y vamos allí Volvemos a Agartha Y... Dejaremos el bastón en su altar ¿Vale? Y entonces Tenemos que matar alrededor Para conseguir Que se llene de almas Y así tener El bastón de fuego mejorado Una vez aquí Vale Perfecto, entramos Y vamos al altar de fuego Vámonos por aquí ¿Esta? Aquí está Altar de fuego Dejamos el bastón Y a matar zombies Vale, vale A ver si vienen ya Si vienen ya Si vienen Vale O sea, de ronda Vale, perfecto Ronda nueva No te dará mucho Entonces en llenar No se te dará mucho Así que Vamos al lío Vamos a llenarlos Vamos a ver Vamos a ver por aquí A ver, vamos a ver Y... Aquí Doble puntuación Más, más Vale Más 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 Otro No hay pecado No hay pecado, no hay A ver, no hay pecado Estoy acabando de bajar la batería Putado Que no se me joda aquí Porque si se me joda aquí Me voy a matar por lo menos Me aguanto un poquito Vale, vale Perfecto Más almas Más almas aquí Me tope Perfecto Vale, te voy a matar Vale, te voy a matar Vale, te voy a matar Otra cabecita Vale, y eso que tengo el escudo, eh Joder, tío Las piedras estas Tienen una movida, tío Están por el medio, tío Cada dos por tres Que lío Vale Ya hemos puesto Trabajar 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 Vale Vale, ya está mejorado Así que lo voy a coger Perfecto, veis Ya tenemos el bastón mejorado Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si le dais a like Suscribáis Al siguiente vídeo